Es un duro día para este macho de mantis religiosa. Está siendo observado por una gran mantis hembra. Te lo contamos. Un macho de mantis religiosa está acechando a una joven langosta. Aunque las langostas son fuertes, es una presa habitual que no suele generar sorpresas. Tras una corta espera, la mantis macho caza la langosta y comienza a comérsela. Sin embargo, por su espalda, una enorme hembra de mantis ha observado la escena y tras medir bien el ataque, captura con una pinza a la langosta aún viva y con la otra, la cabeza del macho. La enorme hembra se come entera a la langosta, mientras atrapa fuertemente a su otra presa, pues no dejará escapar fácilmente su segundo plato. Una vez terminada la langosta, es la hora del canibalismo. La mantis hiere de muerte al macho en el tórax y tras ello se come la cabeza sin ningún remordimiento. Mientras esta escena de horror caníbal se ejecuta, otro macho de mantis con un camuflaje perfecto se acerca a la escena y aprovechando el momento, la monta para reproducirse con ella. Quizás hoy sea un gran día para la mantis hembra y tenga así entrante comida y postre.